¿A dónde iría? Esa no es ella. Chicos, no miren ahora, pero... ¡Es un ataque! ¡Demasiado tarde! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Oh no! ¡Un ataque de varano! ¡Desenterró el nido! ¡Oh no! ¡Se comerá los huevos! ¡Todos vamos a ser devorados! ¡Ay no! ¡Estos lagartos varanos son uno de los mayores depredadores de huevos de cocodrilo! ¡No, espera! ¡Ese es Fred! ¡Alto! ¡Se revolve el huevo! ¡No puedo creer que la mamá cocodrilo abandonó a sus huevos! ¡Debería estar protegiéndolos! ¡Oh oh! Creo que ese lagarto se arrepentirá de esto. ¡Miren! ¡Ya viene el cocodrilo! ¡Esa es una protectora mamá cocodrilo! ¡Buen rescate cocodrila! ¡Debo ir por Fred! ¡No hay nada que ver nina! ¡Entregando un huevo de cocodrilo fácilmente!